Buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos los que están mirando este vídeo, mi nombre es Gianfranco de Ríos Campomanes, junto con mis compañeros José Polanco, Nicole Ashley, Guillermo Luna y Matthew Sanchez, conformamos el canal del blog de El Historiador. El último motivo para lograr los tres vídeos que les vamos a presentar es para informar a las futuras generaciones o a recordar nuestro pasado y así evitar los errores que puedan condenarnos en el futuro. Para ello tengo que estar en contextualización que se le va a dar mi compañera Nicole Ashley. Durante la década de los 80 y 90 el Perú pasó por una fuerte crisis económica, política, social e institucional. A raíz de esta crisis surgieron dos grupos subversivos, bueno varios grupos subversivos, quienes buscaban cuando acabar con el estado democrático, entre las cuales se destacan más el sendero luminoso y la MRTA. Ambos grupos provocarían el pánico y el terror entre los ciudadanos, iniciando con esto una época llamada terrorismo, donde empezaría desde la quema pública de ánforas y patrones electorales entre el distrito de Chusqui, Ayacucho, hasta la caída de las cabezas de sus respectivos líderes, quienes serían Abimay Guzmán por sendero luminoso y Víctor Polay Campos por la MRTA. Dando al fin tranquilidad a los peruanos, quienes verán como los grupos subversivos se van debilitando con el tiempo, sin sus correspondientes líderes. Vale destacar que el fundador de sendero luminoso es Abimay Guzmán, quien falleció el 21 de septiembre de 2021. Mientras que Víctor Polay Campos reside en la base naval del Callao, cumpliendo una condena de 32 años en prisión. En la actualidad, el sendero luminoso intenta ingresar a la política peruana a través de MOVAP-TEF y de FUDEP, mientras que la MRTA intenta hacer lo mismo a través de la FDP. En este vídeo y en los siguientes les presentaremos las principales diferencias entre el sendero luminoso y el MRTA, en la que identificamos a tres puntos para sus diferencias como los más importantes. El primero es el origen geográfico de los dos grupos. Este punto es importante debido a que el origen geográfico influye tanto directa como indirectamente en el desarrollo ya sea de un grupo, asociación o similares. El segundo punto es la ideología. Este punto tiene relevancia porque la ideología influye a nivel social dentro de un grupo, ya que este punto determina el desarrollo interno que se da entre los individuos y las decisiones que estos toman. Y el tercer punto es el código de guerra. Este punto es importante debido al hecho de que un código de guerra determina no sólo el accionar, sino que también las consecuencias que podrían tener las decisiones de un grupo. Muchas gracias por visualizar el vídeo de la introducción. Para saber más sobre el tema, suscríbanse al canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Solamente subiremos dos vídeos más, pero igual suscríbanse. Nos volveremos a ver. Bye!